¡Qué buenas tardes! Agradezco estar acá con vos Los días tristes hoy se van a otro lugar Y hoy estoy con vos Y mirando tres chicas, mi amor Me hace reír En tu mirada me dejo volar Son mi mundo que me hace fallar De lo más simple todo lo cambiar Los días tristes hoy se van Son mi mundo que me hace fallar De lo más simple todo lo cambiar Los días tristes hoy se van Son mi mundo que me hace fallar ¡Qué buenas tardes! Agradezco estar acá con vos Los días tristes hoy se van a otro lugar Y hoy estoy con vos Y mirando tres chicas, mi amor Me hace reír Son mi mundo que me hace fallar De lo más simple todo lo cambiar Los días tristes hoy se van Agradezco estar acá con vos